La contundente victoria de Morena y sus aliados en la elección presidencial se extendió en el Congreso, donde los partidos de la llamada Cuarta Transformación consiguieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y se quedaron a tres escaños en el Senado, lo que ha inconformado al PRI y PAN, que han denunciado una sobrerepresentación de la cual antes se beneficiaron y ahora pretenden regatear porque no les favorece. De acuerdo con el artículo 54 de la Constitución, el límite de sobrerepresentación permitida en la Cámara de Diputados es de 8% por partido político y no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido. Este límite del 8% es el que ha generado controversia en las últimas semanas por parte de los partidos de oposición, en especial el PRI y PAN, que en el pasado defendieron y se beneficiaron de la sobrerepresentación y ahora alegan una interpretación injusta de la ley para quitarle a Morena y sus aliados PT y Partido Verde lo que ganaron en las urnas y les corresponde constitucionalmente. Consideraron expertos en materia electoral. Es un hecho que la Constitución permite una sobrerepresentación de 8 puntos porcentuales para cada partido político. Si usted lee el artículo 54, va a ver que en ninguna parte, en ningún momento se habla de coalición. Desde luego, esta es una situación de inequidad que es una sobrerepresentación, que es una sobrerepresentación de los partidos menos votados. Hay ahí una inequidad clara, pero es una inequidad permitida por la Constitución, señalada por la Constitución y que ha beneficiado en otros sexenios al PRI y al PAN. Hay que entender que efectivamente, en función de los intereses que defiendas, vas a asumir una opinión determinada. En este caso, por supuesto, los partidos de la coalición del parte oficialista, hay que entender que asumen una postura textual, gramatical, y en ese sentido no es irracional su planteamiento. Por el contrario, refieren a un fundamento constitucional. Sin embargo, si de lo que se trata es poder tener una interpretación lo más amplia posible, apelando al espíritu efectivamente de ese artículo constitucional y su ley en materia, hay que entender que lo que más conviene es efectivamente buscar una interpretación más amplia, que refiere no solamente a lo gramatical, sino también, por supuesto, a lo funcional, a lo sistemático. Y en este sentido, me parece a mí, la reflexión hecha desde los partidos de la coalición opositora, me parece que son pertinentes. Uno de los argumentos del PRI y PAN, que ha sido secundado por los exconsejeros electorales Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, es que ese 8% de sobrerepresentación permitida aplica también a las coaliciones como si fueran un solo partido, ya que alguna vez así se dispuso en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual fue sustituido en mayo de 2014 por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. Es decir, esta disposición ya no existe y la normatividad vigente se refiere a los derechos y restricciones de los partidos, no menciona a las coaliciones. Los partidos de oposición, que hoy señalan una supuesta sobrerepresentación de Morena y aliados en la próxima legislatura, tuvieron en sus manos la oportunidad de corregir esta situación en el año 2022, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un paquete de iniciativas, entre ellas una electoral, que entre otras cosas cambiaba el modelo para elegir legisladores. En el ánimo de rechazar todas las iniciativas presidenciales que requerían una reforma constitucional, la oposición se aferró al no pasarán y desechó ese primer paquete de reformas que, paradójicamente, hoy hubiera permitido una cancha pareja en la asignación de curules en el Congreso. El presidente López Obrador mató al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma electoral y legislativa profunda. Es lo que podríamos llamar el Plan A, que en su momento no se llamó Plan A, porque no se sabía que iba a tener un café, ¿no? Pero es lo que se puede llamar el Plan A. En ese plan se proponía reformar la Constitución para que cambiara la forma de elegir a los legisladores. Como usted sabe, actualmente es un sistema mixto el que tenemos, de mayoría relativa, la que se obtiene en los distritos por la votación, y de representación proporcional, que es el momento en que estamos actualmente. Está corriendo el tiempo para que esto lo haga el INE en su momento. Entonces, en esa importante iniciativa que yo aplaudí en su momento, porque era una reforma trascendental, los diputados de mayoría desaparecían, y todos eran de representación proporcional. Esto implicaba, Guadalupe, que el porcentaje de votación que tuvieran los partidos políticos se iba a reflejar exactamente o casi exactamente en la proporción de curules que tendrían en la Cámara de Diputados. Es decir, ya no habría problema de sobre representación. Claro, eso implicaba un cambio profundo, porque ya no había... Bueno, incluso los distritos electorales desaparecían, porque iba a ser mediante listas que se iba a votar por los candidatos respectivos. Pero estábamos en los tiempos aquellos en los que, se acuerda, no pasará. No pasará las iniciativas de reforma constitucional de López Obrador. Y no pasará. Entonces, yo decía hace poco, en otro foro, en otro foro también en la Cámara de Diputados, que tuvieron la oportunidad de oro para reformar nuestro sistema de elección, nuestro sistema legislativo, y acabar con la sobre y sobre representación. Pero bueno, fue una oportunidad desparticial. A más tardar el 23 de agosto, ya que el Tribunal Electoral haya resuelto las impugnaciones presentadas, el INE asignará a los partidos las senadurías y diputaciones que les corresponden por el principio de representación proporcional, de acuerdo con la votación obtenida. Morena confía en que se respetará este principio de sobre representación establecido en el artículo 54 constitucional. Como abogado de Morena, en Tamaulipas, yo no puedo decir, yo confío en el tribunal. No, yo le exijo al tribunal que respete su línea jurisprudencial y sus criterios. Bueno, pues pasa lo mismo de lo que se quejaba el enojón de Ciro Murayama, que ellos habían contribuido a la fórmula desde que se creó la fórmula en el 96. La aceptaron, jugaron con estas reglas. Él como asesor de F.C. Wallenberg, como director en el INE y después como consejero, pues siempre lo aplicaron. Pero ya cuando Morena, ahora sí que ganó con votos esto que los otros perdieron, ya querían imponerle reglas. Y no, es que esta norma está mal, estamos permitiendo que se pervierte el voto. No es cierto. Están desesperados porque tener esa mayoría implica que Morena pueda hacer los cambios constitucionales que se requieren, que tenga el número de votos necesarios para nombrar a los funcionarios públicos que se nombran con dos terceras partes, que pueda ejercer juicios políticos, declaraciones de procedencia, revisar la cuenta pública, aprobar el presupuesto de ingresos, aprobar la ley de ingresos. Entonces, son cosas importantísimas para la vida de un Estado democrático constitucional y, desde luego, que temen perder el poder que una vez pudieron. Pero el tribunal está obligado a ser consistente y congruente con sus anteriores resoluciones. No se está pidiendo que se viole ninguna regla de representación. Nuestra Constitución es la ley máxima y ese artículo es taxativo. O sea, no permite, perdón que use un lenguaje más jurídico. Taxativo quiere decir, es preciso, no acepta interpretación. Es claro lo que está diciendo. Además, habla de números. Entonces, si la norma me pide que yo haga una operación matemática, yo voy a hacer esa operación matemática con base en la regla que me impone ese artículo, esa disposición. Y el resultado está basado en esa regla y punto. Entonces, sí, desde luego se van a ir al tribunal. Desde luego van a hacer un lobbying poderoso. Van a hacer mucho cabildeo, pero pues la 4T tiene que estar presionando jurídica y políticamente para que se respete la línea jurisprudencial y se respete la posibilidad de que un partido tenga la representación que merece ahora bien. Es cierto que a veces los partidos quedan sobrerepresentados, sí, pero dentro del límite. ¿Por qué? ¿Por cómo está construido el sistema? Así es, no puede ser de otra forma. Pero siempre y cuando no te rebases del 8%. Entonces, si estás sobrerepresentado en un 7%, ni modo. Es la Constitución la que dice, no puedes rebasar el 8%. Y pues no se vale jugar con unas reglas, aprovecharse de ellas y luego decir que son democráticas. Gracias.